Y hola mis amigas, bienvenidos a Perro Wow, hoy estamos acá y vamos a hablar sobre el perro Puli. Espero que os guste mucho este video y antes de comenzar, ya voy a mandar un saludito a mis mascotas que me han escrito por los comentarios que quería este video. Ahora sí, comencemos. Este perro se fundó en 1930 en Hungría. En esos tiempos se usaba como perro de pastoreo. Antes de pasar a sus características, no olvidéis darle like, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para que no os partáis ninguno de mis otros videos. Este perro puede ser negro, blanco, pelaje, atigrado, crema, platea y café. Bueno, tiene tipo de pelo, rasca y mucha cantidad. Este perro mide entre 42 y 45 centímetros y puede pesar entre 13 y 15 kilogramos. Este perro puede tener muchas enfermedades, así que se le va a tener que llevar cada 6 o 12 meses al veterinario. Espero que os haya gustado mucho este video. Decidme en los comentarios si tienen un puli y de qué otra cosa de perros les gustaría saber. Bueno, sin nada más que decir, me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.